No les gustaría ponerse un sombrero así para cantar Oh, un sombrero y una gorra Muchos bulles trafalares pueden ser Muy graciosos y esrambóticos también Oh, un sombrero y una gorra Para la cabeza pues es su lugar Me parece que casó parte de mí Hay algunos muy grandes y otros pequeños con adornos Y con muchos diferentes diseños Hay sombreros azules, roncos y verdes también Si alguien me ve conmigo, es especial Colocada en mi cabeza pues es su lugar Me será aquel lo más gracioso que habéis tocado Oh, un sombrero y una gorra Mucho muy estrafalares puede ser muy gracioso Oh, un sombrero y una gorra Para la cabeza pues es su lugar Me parece que ellas son parte de mí Oh, hay algunos muy grandes y otros pequeños Con adornos y con muchos diferentes diseños Hay sombreros azules, rojos y verdes también Oh, si alguien me ve conmigo, es especial Colocada en mi cabeza pues es su lugar Pensará que es lo más gracioso que habéis tocado más Oh, me parece que ellas son parte de mí Oh, me parece que ellas son parte de mí Oh, me parece que ellas son parte de mí Oh, me parece que ellas son parte de mí Oh, me parece que ellas son parte de mí